Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Venga ahí. Todos quieren opinar, esa es la idea, que opinen. ¡Saludos buenas! ¡Amén! Yo quisiera que usted vea y déjenme decir algo. Dale. Yo le hago un llamado a doña Lula, la mamá de Freddy Daigo. Que todos los copicuados sabemos que Freddy Daigo no es ladrón. Que por favor le diga que no tape el pulpo. Ok. Que diga lo que pasó, porque la casa que él tenía, que tiene, la tenía antes de ser ministro. Que todo el mundo sabe que Freddy Daigo es un hombre que no roba. Que diga la verdad, que no esté tapando a esos ladrones. Que fue que... En el tiempo de él, salí limpio y limpia su honor y la de su familia. Pero después, no va a haber tiempo para limpiar su honor cuando lo condenen. ¡No! Antes de, con la investigación, que diga lo que hay. Que él sabe bien lo que pasó ahí. Que era presionado para que firmara cosas que lo tenían. Que Dios le dé mi salud muchísimo. Tú lo estás diciendo fácil, pero detrás de todo eso que tú ves ahí, hay gente que está suelta. Que le pueden volar la cabeza a cualquiera. Se pueden morir tres más de infarto, se pueden suicidar tres más. Por eso era mi discusión contigo el pasado jueves y el viernes. Oye, se van a suicidar tres más porque Danilo ya le mandó un metamensaje. ¡Mátense mejor! Sí. Que es mejor morirse que vivir sin honor. ¿Eh? ¡Mátense! Eso fue lo que él le dijo. ¡Mátense! Ahí están los psiquiatras vueltos locos. Comiéndoselo vivo. Y los psicólogos. ¿Y cómo este hombre salta con esta vaina? Pero participación ciudadana el viernes pasado se lo comió con yuca a Danilo. ¿Y cómo este hombre salta con una vaina así? Le dijo irrespetuoso, irresponsable. Que César Prieto le había dicho a él. Pero en el velatorio del difunto. Con el cadáver caliente. Ahí frente a la familia. Con el cadáver caliente. ¿Y cómo no aparece un hijo? Y le dio una tabana que rodara. No, yo le meto el micrófono por la nariz y ahí mismo. ¡Fum! Con todo para allá. ¿Cómo no aparece un hijo de César? Y le dio una pele lengua ahí. ¡Diablo! Una cosa que se la dijo en privado. Y él decirle en público. Y viene este tipo. Y justificar, José. O sea, yo te confieso a ti algo. Por confianza. Y tú vas en medio del velatorio donde está todo el mundo. A decir que yo te dije eso. Hola. Es que a Danilo le quedó grande el país. Le quedó grande el PLD. Todo. Y él no acabó con AVE porque no pudo. Eso. Pero ya eso de Leonez. Eso sí es verdad. Eso es lo que ha pasado. Porque por algo había que empezar. No defendiendo a Leonez. Pero Danilo. Tiene que ser más inteligente que uno, creo yo. Que una gente conmigo. ¿Cómo tú le ves el poder a Luis Abinader y acabar con los guioneristas y con su abuso? No acabó con AVE porque no pudo. Se manejó mal. Prefirió que ganara el PRM, dice él. Lo que hizo Sebado con Balaguer ya que ya veía cojo. Sí. Prefirió que ganara Balaguer. Así mismo es. Que coja ahora. Así mismo. Muchísimas gracias, hermano. Yo voy a decir una cosa. Aquí va a ganar cualquiera menos el PLD era. Porque el pueblo está a bajar. Con el manejo que yo tenía, José Miguel. No, no, no. David, pero el PLD. Tenían todo así, José. Pero Danilo se atrevió a decir que la campaña más cara de la historia del PLD. Sí, pero José. Que salió a ellos ahora. José, vuelvo y te digo. Si no entra ese disgusto de Leonez y Danilo. No salen muchas de las vainas que han salido. Ya vuelvo a insistir. Óyeme. Yo me mando. Ahora en este escenario tú lo ves. No, no, no. Mire todo lo malo. Pero eso estaba tapado. Aquí había una estructura mediática que tenía todo eso oculto. Aquí hay un grupo de PLDistas que no salió a votar porque sabía lo que estaba pasando en las instituciones. Y ahora, ahora, ahora que yo me termino, yo doy más cuenta de eso. José, había una estructura mediática tan fuerte que solo algunos programas como estos se atrevían a decir lo que se está diciendo. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que no, no, Leonez, no, hombre. Esa división no fue la que llegó a... Oye, tienen que agradecerle. No, no, nada. Nada. Hola. A Pedro Santana le vamos a agradecer ahora. José. Bien. José, vendrán décadas, más décadas, más décadas. Hijo de los hijos de tus hijos, lo que hizo el PLD, no tenemos, no podemos recuperar. Tú viste, lo de Daniel Cántara, la mujer, se recibía también. Oiga. Lo de Daniel Cántara me gustó como persona a mí. Yo siempre lo veía, David, en la televisión, como que no me, no me distraía, tú ves. Hay algo ahí. Me ves como que es muy labioso, tú ves. Bendiciones ahí, David. Gracias, hermano. Mire, José, Kimberly Castillo acaba hoy de dimitir de su cargo. Es que va presa. Hoy hacen ya 50 días que decidí apartarme del cargo de ministra. Sí, es que es presa que va. Que ostento mediante una licencia que permitiese o que pidiese al Ministerio Público investigarme, me dice ella. Es extensa la carta. El caso es que ella se aparta. Kimberly Sabi, sus abogados le dijeron lo que viene. Va presa, va presa. La van a jalar. Con el caso que hay del ayuntamiento y los negocios que se hicieron. De boca chica. Y el tráfico de influencia que hubo, que se prepare. Y no ella, que hay otra del PRM que va a bailar bonito también. ¿Josefa va en ese lío ahí? No, yo voy ahí. Hola. Hablo calla para siempre. Yo creo que Josefa tiene que bailar porque ¿por dónde vino esas relaciones? Ahí, 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 ahí. ¿Por dónde vinieron esas relaciones? No es que se fue tú. Cuando Luis Abinader dijo la semana pasada de que no iba a apoyar situaciones de ningún político, entre ellos de su partido, y que para eso se eligió una justicia independiente, le mandó un metamensaje a López Remita. Ahora ella habla de sicariato, de sicariato moral. Moral. Dame un segundo, hermano. Dice ella, solo espero que esa justicia independiente que con efusividad investiga y persiga el señalamiento público, tenga la valentía de reconocer a los inocentes. Sí. Toma. Dime, hermano. Buenas tardes. Bienvenido. Dos cosas. Dale. Primero, tú hablaste de Autria de la Rosa, que la trajo Danilo, ¿no? Sí. Ella tiene muchos años aquí en Santiago porque ella era la esposa del doctor de Chandy, ahí de los Pepines. Sí, conocemos esa historia completa, hermano. Que su hijo fue el que atracaron y lo mataron. Sí, conocemos esa historia. Digo, un joven grande. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que, ¿qué le pasa a José Miguel Minier? Hablando tanta tontería. Diablo, sí. Tratando de ensuciar el proceso, de incidentar. No, como que hay estúpidos sentados ahí. Exacto. Defendiéndolo indefendible. Haciéndose el gracioso. De que a ese hombre hay que tratarlo con cuidado porque tiene vitiligo. ¿Qué tiene eso que ver con un preso? Nada. De que tiene diabetes. De que hipertenso. Pero ¿cuánto hay así mismo en la cárcel en este país? ¿Y cuánto diabético hay? Y hay que tener una consideración a él. Pero no sé lo que le pasa a José, que es mi amigo. Lo que pasa es que se hace un par de... Era visitador a médico, que yo lo conozco muy bien. Son de las estrategias que crean los abogados. Pero que eso no va a surtir ningún efecto. Al fin y al cabo. Eso es distracción. Eso es una incidencia momentánea. Pero eso es distracción, ajá. Pero una distracción momentánea. Para ganarse su cuarto, David. Aquí hay demasiada gente inteligente. Eso era antes que él utilizaba eso aquí en la Fiscalía de Santiago. Ahora. Eso a ese nivel. Sí, ahora. A ese nivel nos da resultado ya. Ahora, ahora. Antes usted caía preso y mucha gente no lo veía en un tribunal. Pero ahora con esta tecnología se jodieron. Y esa exposición mediática. Sale a relucir sobre todo las carencias que tienen esos oradores nuestros. Tanta gente hablando disparate ahí. Que no coordina. Que no precisa. Que no es conciso. Tanta gente que uno creía. No, son extraordinarios. Hay un abogado que parece que llegó de alguna vaina. Una actividad que tenía por ahí en la noche. Y llegó al sitio. Yo no he hablado con el abogado, señor magistrado. Con mi representante. Le voy a dar 45 minutos para que sepa si es gay o lo que sea. Para que usted hable con él. Si es hombre. Tiene 45 minutos. Dime. David, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. David, para esto es una información. Pero... La bancaja en diciembre. ¿Cómo? Y entonces yo ya estaba en el Barrio de Libertad. Y luego pasé a Los Salados. No, no, no es eso. Y vi en una casa. Agrumarando ser PRMista. Dándole la copia de la cédula. Para darles los bonos de 1500. O sea, que los bonos es para ellos. Y llevando a los hijos. Que den la cédula. ¿De qué partido tú eres? No, no. Yo no soy político. Sino que yo vi eso. Ah, ok. Bueno, tú sabes lo que vamos a hacer. Y me dicen unos bonos que nos van a dar. De 1500 el PRM. Yo, ah, entonces, dejan de ver las cajas. Van a dárselo ahí. No es que las cajas las van a dar también. Oye, las cajas las van a dar también. Pero estos son unos bonos especiales para los PRMistas. Tranquilo. Son bivesas de los partidos. Ahora, tranquilo. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Prepararse para los que están viviendo esto. ¿Quién les puede tocar? Oiga. Les puede tocar. Oiga, hermano. Tranquilo. Nosotros como pueblo lo que tenemos que velar es por esa justicia que tenemos ahora. Cuidarla. Que allá llegarán ellos. O que también ellos se sentarán. Hola. David, se oía con un ruido ahorita que yo decía que vendrán décadas que los hijos de los hijos de todos los dominicanos van a pagar todo lo que se les dé. Y tú ves, Daniel Cántara y esos dos que están ahí al lado de Daniel Cántara son como muy labiosos y estaban recibiendo la mujer de Daniel Cántara recibiendo dinero de Pompey y que para una cosa de mano arrugada en San Pedro si recibió dinero con una fundación y es algo transparente se hizo la obra usted no debe avergonzarse ni negar que recibió dinero si la obra se hizo pero se hizo hay que investigar para eso está el Ministerio Público simple usted dice mire nosotros planteamos el proyecto Fomper lo aprobó vino la hermana del presidente dieron el primer picazo y arrancó la obra ahora de ahí en adelante nosotros no sabemos a nosotros nos entregaron cuatro habitaciones reparadas usted dice lo que recibió y ya punto si ellos robaron allá ellos mire que fácil que fácil va saliendo el ex Contralor General de la República del caso ¿por qué? no, no, no que la firma mía yo no la iba a poner en unos contratos que mis ingenieros y mis asesores me dijeron no, eso no está concluido hasta que no se concluya la investigación eso es ilegal yo no puedo hacerlo y por eso fue que me cancelaron está votado está para afuera usted es muy serio para trabajar aquí Fernando Fernández le pasó lo mismo muchachos ¿y usted cómo está? ¿tú bien? sí, buena sí, dale dale es que el Estado no está para darle al que está de un partido político en el gobierno oye, si le van a dar la cajita y se lo van a sustituir por los 1500 pesos ¿tampoco se puede criticar eso? no, no, no se tiene que criticar que le den su cajita y su 1500 no, no, no oiga oiga si van a dejar de darle la caja de atropellar a la gente le van a dar 1500 pesos si usted votó por el PRM para que le den una caja usted está equivocado no, es el gobierno de manera solidaria no, no, no no, no no estoy de acuerdo con eso ¿tú no estás de acuerdo con la caja? no, no, no que den la caja pero que se la den a un PRM vamos a hacer lo mismo que estaba el PLD que el PLD se la daba a su PLD que se la den al necesitado déjese de baile no importa de qué partido sea que se la den al necesitado déjese de eso dime quien te llama a ti nunca ha cogido una caja de gobierno no, pero te estoy diciendo pero no podemos apoyar eso para que te lo sepas pero no podemos apoyar que le den 1500 pesos a un partidista dime con esa jurisprudencia que tiene está atrasado que se ponga a mala altura que eso pasó de moda con esa triquiñuela sí eso es así gracias hermano lo que yo lo que te voy a decir es lo siguiente entonces el Estado Dominicano va a seguir en la misma que todo el que llegue va a llegar a beneficiar a su gente el Estado Dominicano no es para darle dádivas a nadie el Estado Dominicano es para que cumpla con su misión de Estado y que no haya que salir a pedirle dádivas que se la den a todo el mundo hola y el que la necesite saludos buenas buenas diga dama oye David te voy a decir algo dale en ese anuncio a ese bispo ahí dice que hombre de ahí en el anuncio que tú tienes que es lo que ella dice a cual hombre doña usted usted comió este programa hay que verlo luego de almorzar todo no se puede ver con hambre le da un corrientazo a cualquiera cualquiera se aterriza así que tranquila doña hola diga hola David como está de aquí de Nueva York del Bronx iluminada Rodríguez iluminada desde el Bronx adelante cariño David que tú crees tú crees que el juez que viene no se vende ahí va a estar el ministerio pero están los hechos ahí y lo están transmitiendo no es que tú no es un juicio esto es una medida conocimiento es una medida no cariño tranquila como va a vender una persona que le están transmitiendo un juicio no 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 ojalá y sea transmitido en todas las etapas es que tú lo vas viendo o sea si hay pruebas suficientes tú no tienes que ser abogado no para saber a quién se debe condenar a quién y que esas pruebas se sustentan porque fue una investigación de verdad que hicieron ahora ahora fue una investigación de verdad no se dejen meter veneno ni traer veneno con esa vaina sí hola estamos muy bien saludos te fuiste ahí te fuiste ahí pero no importa el caso del ex ministro de salud pública Rafael Hidalgo que salió ayer a la luz pública otra vez que él decía le preguntaron que quién era que había grabado que si él sabía ah yo no sé pero tú sabía que era el hijo tuyo que estaba grabando porque desde el ángulo es de parte de tu familia desde dentro de la casa desde dentro de la casa viene la policía con el ministerio público y ustedes comenzaron a grabar y lo subieron a las redes y lo subieron ustedes y lo editaron ustedes de manera irresponsable lo grande es que el juez le da la oportunidad de que sea sincero esa es sinvergüenza y no se sinceriza y no se sinceriza ahí terminó de joderse entonces dos veces le permitieron a usted cambiarse en su casa dos veces dijo el camacho y el juez te da la oportunidad de rectificar y tampoco eres responsable para hacerlo y tú dices que no prepárate si miente en esa sencillez hay que ser en lo grande en lo grande en lo realmente importante que es el caso de Alex y él la búsqueda que tenía ajá entonces son dos mentirosos que comiencen a investigar a investigar hasta los nietos de Hidalgo ahora hola buenas tardes David y José bien hermano ¿cómo están? bien bien miren a mí me dio pena la participación de José Minier ay a Santiago entero primeromente empezó tirándole piropo al juez piropeando al juez después haciendo las puntualizaciones yo te dije y al final terminó respetando al ministerio público a todo el mundo se refería a Jenny como ella y dijo muchísimas tendencias chismosa le dijo mire y el programa de chisme hay que pisar firme porque la familia de uno la que sufre cuando vea ahí ahí parado como vieron a Fernando te lo dije ahorita mire eso va a ser el alma de la familia y de los hijos pero el asunto va a resultar efecto porque este juez tiene peso gracias gracias mi hermano hay cárcel para dos o tres de eso tranquilo ahí es que está el problema cada que ahora hay que dar pena hay que ver ay Dios mío no lo pensaron no lo pensaron si señor que fue la policía que grabó no se si usted estaba viendo si que dijo que fue la policía que grabó le puso esa coletilla fue la policía que grabó pero no fue la policía dice Jenny Berenice que hay también otro testaferro pero no lo quise mencionar el nombre que ha hecho transferencias casi por mil millones a banco extranjero y lo están amenazando un coronel también dijo Jenny eso hay que ponerle mucho asunto a esa situación porque van a tener muchas cosas hace días que se lo vengo diciendo gracias porque en el retiro de generales quedaron intactos los de Danilo Medina y los de Leonel Fernández ay los de Danilo Medina y los de Margarita porque todos ellos se repartieron oí una las fuerzas armadas la policía todo oí una cosita de Margarita yo tengo algo de Margarita también eso mete con Díaz Rúa y Leonel Fernández y unas vacaciones en Aspen vacaciones unas vacaciones millonarias en Aspen a usted le gusta la planta de gas y la de gasolina no me digan que ella está metida también Paulino Sen Paulino Sen es el rey de las plantas de gas de este país que si a usted le gustan la planta de gas y la de gasolina ellos se repartieron todos los negocios José todo fue todo habla lo quería repartir hasta nosotros lo que pasa es que todavía ellos creían que la verdad que aquí había indios en este país y que con dádivas como la que dice el amiguito ah que los 1500 eso hay que acabarlo eso hay que irlo a acabar es crear fuentes de empleo para que el pueblo se busque el pan nuestro de cada día siempre hay una una cuota para la solidaridad una cuota en todos los países del mundo José hay gente que se queda retrasada esa cuota que se la lleven que se la lleven al que se está muriendo de hambre verdaderamente aquí hay gente todavía hay un grupo de menesterosos en este país pasando hambre sí pero es a eso que hay que llevárselo no a los vivos que salen por en adelante vamos allá vamos arriba David dale hey doctor cómo le va cómo está todo bien estamos dándonos un banquete un filete primera fila una justicia una verdadera justicia y señor por fin pero ese camacho se la lució doctor también muy bueno sí también camacho se portó como un hombre sabe lo que es decepcionante señor en el noventa y pico cuando uno se sentía tan orgulloso de Sammy Sosa sí en esa competencia de jomorones y viene y se complica la vida con esteroides y el colcho en el bate la desilusión para ponerle la tapa al fomo y ahora mezclado en en dólares con todos estos delincuentes ya oh dios que decepción agradecido gracias sacará ahora cuando vuelvan las boletas para el salón de la fama un cero grandote le van a poner me imagino que está afuera ya bueno dañó su carrera aparte de los esteroides el colcho caen esta vaina samizosa qué vergüenza para tu familia qué vergüenza hola 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 yo le dije a usted el fin de semana pasado ya lo sabe muy bueno no la población ayer con el con el con el con el con el tú hablaste de los comedores económicos si y cuando se está de la coaca de la fe de cdc hay 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 padre hay 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 yo quiero que tú me digas porque son tantos no fueron tantas la diablura que no hay manera y esta es la punta del iceberg y toda la gente dice yo le falo a Jenny hay que respaldar a Jenny y a la procuradora Germán y a Camacho yo te dije que había que hacer una marca para respaldarlo a ellos y eso hay que hacerlo, pasen buena tarde gracias querido amigo bendiciones Freddy Hidalgo el ministrijo quedó feo feo, feo, feo ayer Freddy Hidalgo, mira tú ves lo que él dijo de las edes hay unos contratos según dice la procuraduría que hizo Alexis Medina para unos cableados el encargado era Maxis Montilla se pagaron esos son la empresa Solomon verdad, si Solomon se pagaron y parece ser como que no se han instalado pero lo mismo que pasó con los equipos de salud José, luego de que la procuraduría hace el levantamiento llaman mandan a llamar la procuraduría oye que visión mandan a llamar a los directores y subdirector de hospitales para que le dijeran mire esta compañía que Domedical por ejemplo que tenía que instalar un tomógrafo ahí hace ocho meses no lo instaló no está instalado llaman a Domedical mire de la procuraduría estamos investigando que ustedes no instalaron ah no, no, no nosotros tenemos el tomógrafo nosotros vamos mañana a instalarlo oye a la visión tire ahí denle volumen a eso todavía no lo han iniciado en breve en breve vamos con un tiro en vivo desde la procuraduría general de la república ahí ellos lo que se están es preparando para salir ya eso es de Ciudad Nueva ok, eso es Ciudad Nueva el juicio el juicio no la vista de medida de coerción yo me imagino que ya se va a pronunciar el juez a través de su secretaria no, no creo todavía falta gente por escuchar Alexi no ha hablado todavía no, falta gente por escuchar y abogados eso va para largo entonces en el caso de Fomper y unos cheques que dijeron que hasta habían devuelto que mira de algo que nos había dado le dice Jenny tenían que devolverlo porque no lo habían no lo habían comprado es más difícil José José devolverlo a un amigo me dijo búsquele uso a eso hermano mío una ayuda para alguien no, no, no no, que ya no la necesita ay no resuelva eso entreguele esa ayuda que ya eso sea así en esa manera los políticos y las instituciones tú sabes la brega que da devolver esos 15 mil pesos a esa institución eh hay que devolverlo con lo cuarto porque es que no se había hecho negocio están investigando todas las obras de Fomper en manos de Fernando Rosa atención Jenny el santuario Santa María Reina de Los Ángeles 200 millones no se hizo y él fue a ir a sentir una foto con un grupo de gente y ofreciendo cuarto ofreció 200 millones no, ofreciendo no Danilo le entregó le dijo a Fomper ahí está la obra de 200 millones de pesos hágala ajá hola sí señor son 100 y solamente van 11 ¿cómo es? son 100 los que van a llamar falta gente falta gente 100 imputados 100 imputados oye pero otra cosa Santiago está lleno de test ¿de qué? de test aferros toma me llenaron uno anoche apellido Esteves apellido Esteves lo tengo ahí es que tú quieres tú quieres que uno gaste todos los cartuchos no, no se lo dijo Jenny es así como hay que administrarla al paso ok óyeme hermano háblame háblame de los contadores de Corazán eso mire eso hay que investigar yo espero como van a bajar para también bajen a Corazán sí que ahí el caso delicado hay mucha gente hay mucha gente salió millonaria ahí van a mencionar uno apellido Cabrera ay mamacito que Coco tú recuerdas cuando Coco vino sí a las 6 de la mañana Coco lo jodió a ese a llevárselo preso para la capital yo espero que cagaren uno que sabe que New Jersey apellido Durán ese sobrino hermano hay uno ese sobrino tenemos datos tranquilo hey no hablen más está bien deja algo para mañana o pasado el detalle del Esteves lo enseñará usted conoce a fulano ya por eso porque ya le dijo yo soy Santiago nos conocemos todos tranquilos que ahorita voy con ustedes ay mamas ay padre adelante pueblo saludos ya que le estoy buscando una foto sí una bocina de esta mañana que decía que este proceso se toma años porque ahora hay que sacarle la prueba después medida de cohesión luego viene juicio de fondo estamos en la medida de cohesión esto va a ir rápido hermano porque el ministerio público hizo una investigación profunda delicada muy delicada ok en breves instantes estaremos conectándonos con con la sala en Ciudad Nueva saludos sí adelante hermano habla de la estación de radio de sí luna te ve los opinadores dale habla sí es que yo quiero hablar a decirle a ellos quién era Samy Sosa dale dale comunícame con ellos que yo les voy a decir quién era Samy Sosa antes de de ser pelotero tú te en el aire habla es que tiene que bajar el volumen manito baja el volumen escúchalo por el teléfono sí habla óyeme Samy Sosa no espera estamos mal discúlpanos hermano porque aquí no podemos pasarnos dos minutos contigo del televisor y el teléfono te estamos contestando por ahí habla saludos bienvenido hermano óyeme José José sí investigate qué propietarios de las estaciones Total Excelium y te vas a encontrar te vas a maravillar porque uno de los propietarios de todas las estaciones a niebla es Leonel Fernández Reina de las Total Total Excelium los políticos son el diablo yo te estoy diciendo hace rato hay más pulpito entonces ya no sé que es el pulpo no una crianza de pulpo cada gobierno tiene su pulpo cefadópolos decía mi bonita saludos buenas buenas ¿cómo estás? hola bien hay un fallo cariño tiene que marcar cada partido tiene o cada gobierno tiene su pulpo pero parece que dio resultado lo que dijo como decías tú ahorita Luis Abinader con sus funcionarios la corrupción Kimberly le entregó su vaina porque sabe que va para la justicia hola 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 ¿cómo estás José García? bien David perro indeseable ¿por qué? ¿qué es eso? era un perro con ropa ofendiendo a las mujeres indeseable ¿cuándo? ¿cuándo amor? gracias por llamar no importa no importa no le pare a eso ofende el que puede no el que quiere dime habla por parte por parte yo no vi yo no vi la rueda de prensa del PDD yo me quedé esperándola yo la pedí temprano jajajaja que la policía no va a tener que ir a reprimir a nadie porque la cantidad de bebés y tomate que le van a tirar a esa gente no va a tener madre que se tiren porque el pueblo no quiere más corrupto que le tenemos la parte también que se tiren que salen a protestar que el pueblo lo esté esperando el pueblo recibió al juez Vargas ayer óiganme señor juez con Dios que Dios me lo bendiga y todavía no había arrancado póngame el videito del señor llegando el señor juez ayer llegando señor director que está por ahí manejando él y todo sin tanta parafernalia sin tanto bulto sin apaviento ni nada sin ese escorta paga por el pueblo hola hola de dominio se llama que no ha sido aprobada en el congreso la ley de extinción de dominio hay que negociar con ello y todo eso negociar que hay negociar que hay vamos a hacer pero ahora oye la justicia independiente tiene un congreso que es del PRM a ellos pueden aprobar lo que ellos les dé la gana ahora sin mucho problema con la celeridad que demanda el asunto usted me le está quitando credibilidad a la justicia porque usted me está diciendo que de ellos no no estoy diciendo y esa justicia independiente para respaldar a quien a la justicia porque los poderes se tienen que respaldar José los tres poderes yo te voy a decir una vaina aquí no hay que estarse con mucho protocolo tampoco no no porque si usted ladró y me robó me devuelve lo que se robó y se lo quito y váyase donde se quiera esto no es una dictadura hay un marco legal y que fue lo que ellos hicieron hay un marco legal vamos a aplicarle un poquito de lo que ellos aplicaban por eso el juez es tan paciente porque sabe que hay que aplicar la ley la ley como dicen los cánones legales nosotros estamos estamos hace años pidiendo ley habla te fuiste ahí que pedo años pidiendo ley y no se daba con ninguno de los gobiernos porque ese mentiroso del PLD se atrevió a decir que por el rumor de un funcionario le iba a a suspender o a sustituir y nunca sustituyó a nadie si él sustituyó mucha gente por el rumor por el rumor de que no resolvían lo que ellos querían de que no le resolvían al hermano cancelalo hola bien Rafael Francisco desde Clermont Florida adelante hay esperanza porque ellos hay muchos medios para quitarle lo que ellos se han robado aún la ley de dominio no esté aprobada pero si ellos tienen muchos medios como quitarle lo robado así es que no teman por eso que yo creo que no van a devolver los chelitos eso ok gracias hermano gracias bendiciones Alexi Medina hay que quitarle lo que tiene hola saludos diga habla gracias gracias si no van a meter la ley de esto nosotros me llevo aquí en otra ¿cómo? a quién a todos nosotros así como tú dices con la ley vamos a ver porque esto metió la ley y si no vamos a meter la ley de juicio no porque que la ley de extinción de dominio para quitarle retener todo lo que se robaron eso es para lavado de activos producto del narcotráfico de influencia aquí hay una que la fiscalía la ha utilizado sí pero esa es la más potente para resolver la vamos a quitar con lo que tenemos y se lo vamos a quitar es igual que el que el que vende droga desde aquí se ve a Estados Unidos regresa a República Dominicana y está bien sí Kirino vino ¿por qué? a disfrutar de lo de él porque no existe la ley de extinción de dominio Kirino no vino a Kirino lo trajeron pero cumplió allá José el poder puede hacer lo que le dé la gana cumplió allá porque hay cómplices detrás de él hola es otro caso dime el PRM mayoría en el Senado y en la Cámara de Dispultas sin muchos problemas sin los otros porque entonces cuando jugaron a José Blanco a José Blanco le pusieron tuvo que pagar qué sé yo cuánto y también le pusieron multa pero es retenerle retenerle los bienes incautarle los bienes lo que decía el televidente hace un rato y venderlo en subasta pública transmitido también si lo sabemos además en la constitución está previsto que una si lo encuentran culpable tiene que pagar cuatro o seis veces un máximo hasta de seis veces por lo que le robó al Estado y eso es lo que se está tratando en esta ocasión pase buenas tardes buenas tardes buenas tardes hermano más claro de ahí ni el gallo canta ya lo sabe Simons el colchón señor director el colchón es Simons el colchón inteligente recomendado por las principales universidades del mundo porque descansar en un Simons es otra cosa y está en todas las principales tiendas del país el Beauty Sleep Smile de Simons de la Nacional mírelo ahí el Beauty Sleep Smile de la Nacional Simons en las principales tiendas del país pero la oferta especial al mejor precio en la 30 de marzo número 38 increíble Adamens Simons Simons Beauty Sleep Smart vamos allá hola saludos si con la ley de extinción de dominio ellos pueden quitarle todo lo que ellos tienen porque ellos son políticos la ley anticorrupción pueden quitarle todo la ley de extinción de dominio es más potente si ok si 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 gracias hermano gracias hermano es que se lo vamos a quitar se pueden ir preparando para que pierdan mira como el presidente saliente declara 20 y pico de millones de pesos 20 milloncitos y el hermano cuánto tiene cualquier carretillero tiene 20 millones porque Magaliz no quiso hacer declaraciones juradas ni cuando entró ni ahora cuando salió porque son unos mañosos y esa maña la traje porque eso es de familia José porque tú me dices en la familia en la familia regularmente hay un loco un cuero porque eso es así a la cara un drogadicto un alcohólico y un ladrón pero aquí como que se se conjugó todo para un solo lado cuatro ladrones cinco ladrones la paran la paran la extinción o sea que los presidentes no la han promulgado la meten y no la promulgan o sea 16 años de PLD sometida y no aprobada gato Domínguez Brito gritó para que se la aprobaran y no quisieron no no porque está aprobada está no la promulgada hola el poder ejecutivo que el problema está en el poder ejecutivo que debería ser el verdadero representante del pueblo que no lo es señor director tiene la vista desde la capital por favor a ver que están esa gente allá a ver en que va en que va el asunto a donde se están acomodando están organizando todavía están organizando eso va a ser a las 3 de la tarde posiblemente o en un ratito hola muy bien rodaron rodaron como gusanos eso es eso es una vergüenza eso es una vergüenza para nuestro país haber tenido un presidente junto con todos sus escuaces de hermanos ladrones que han acabado con este país eso da pena pasen una feliz tarde esa familia esa familia se acaba de convertir en una vergüenza para los demás que son serios de esa familia porque hay serios en esa familia ¿de los hermanitos Danilo? no de los hermanos Danilo de la familia Medina Sánchez hay serios que no tienen nada ni ellos lo beneficiaron en nada gracias a Dios pero ni a los vecinos en San Juan de la Maguana gracias a Dios tenemos que irnos ya a José vámonos a volver mañana con más energía falta mil cíades hay que lo llamen y a Maxi Montilla también a mi me dijeron que ahí dentro de esa familia hay uno que es más duro que el que está si hay un aguacatero ese que sembró un parque nacional de aguacates y nadie oiga la pelota que tienen esos malditos un parque nacional protegido y ese maldito en Bauruco lo sembró de aguacate una de las plantas más dañinas Trujillo es jefe y si su hermano Petán quería hacer algo ¿le podían prohibir? no pero que Danilo no conoció a nadie que viva la dictadura no sabía nada ¿de qué? usted le está diciendo dictador a Danilo 20 veces se lo dijo en su cara llévelo al paso no 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 que lo lleve él no llevó a nosotros acelerado ahora lo queremos ver a él sentado y el gorrito que la gorrita que tú te ponías de dictador te la queremos ver a él sentado tú sabes que él viene de la izquierda ¿de cuál es la izquierda? sí fue comunista de ahí ¿va a dañar el comunismo con esa vaina? sí viene de ahí ¿cómo era que se llamaba el jefe del PIN? PIN Montaz el jefe político de él era PIN Montaz daño el PIN Montaz del PIN Montaz era el jefe si no me equivoco PIN Montaz era el jefe ese es casi derecha no pero mira muchacho izquierdita pero Danilo se arrepintieron José del Camino repárate de donde salió ese José de lo tuyo bien las mulas cogían tres días para salir de donde salió Danilo sí pero fue esos problemas esas pránganas sí todo eso que pasó en su pueblo se la quisieron venir a empatar ese rencor acumulado porque la sociedad le debía algo se lo quisieron venir a empatar ese resentimiento acumulado de Danilo y sus hermanos esa hambre que traían entre la copilla que mañosos misión cumplida señores sean felices gracias hasta mañana dale llévatelo todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!